¿Qué onda gente? Espero que estén muy bien y bueno, vamos a hacer una nueva reacción a Skone vs Asesino en la BDM Pandillas, que sería España vs México, que fue hace poquito que se hizo esta batalla y me estuvieron comentando, así que bueno, vamos ya por la reacción Ok, Asesino, Skone, voy a dar papel o tijeras señores Empieza Asesino Vámonos, un minuto Dale, dale, Asesino vs Skone Arranca Asesino, dale, va Es un pedazo de maricones, el cual su noche va a pasar el maldita noche en los panteones Te voy a poner en tacones, no estoy como supones, mira como te voy a poner como los tampones Mi pandilla es de malandros y matones, tu pandilla va a la calle solo a cazar pokémones No me haces con esto, ¿verdad? Mira qué haces si no tiene toda la realidad Esto es México, bienvenido a mi ciudad, BDM Pandillas y mi pandilla es de verdad Para que entiendas, tú eres un chamaquito Que no puede caminar por las calles del distrito Que nunca ha cometido un delito Bueno, si decir tantas estupideces, cada que agarre el micro Mi condición es esta, mira como llega con respuesta Aunque está bien en su ciudad hay criminales Ya vimos como le robaron a Chuty las finales Bueno, buen minuto de Asesino Bastante bueno, tiró algunos acotes fuertes Vamos a ver como responde Schone ¡Tiempo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ah! ¡Yo, eh! Lo primero asesino Ha dicho muchas falacias Yo pillo el micrófono Mi inteligencia es varia Habla de Chuty y me hace gracia El amor triunfa en todas partes Las relaciones son a distancia ¡Oh! ¡Anda, chúpame el pene! Te doy un palizón, tío Ya lo sabes, nene Veniste a mi país A competir como un payaso Se fue dando positivo Con el té de embarazo ¡Oh! Anda, vete, maricón Te doy un palizón Yo no te digo, parce Tú eres un pastillero Con malandros, compadre Pero luego te utilizas De putilla de la cárcel ¡Oh! Te estoy humillando Es bastante sencillo Primo, estoy improvisando Los años van a ser diferentes Te hará costumbre verte hacer El ridículo internacionalmente ¡Oh! Hoy te pido ¿Cuánto tiempo de vida Te quedas asesino? Madre mía No he cometido un delito bueno Pero hoy mató un rapero Está bien para ser el primero ¡Tieeeepo! Estuvo bueno, hermano Bastante parejo los dos Lo que sigue es Dos minutos Dos minutos cuatro por cuatro Dale, dale, dale Sangre, perro, sangre Quiero ver sangre Men, sangre Dale, dale, dale ¡Uh! ¡Alto ahí! Yo, todo, todo Todo, todo, todo Yo, yo, yo ¡Ah! Hola asesino ¿Cómo estás? Te despedazo el brazo Tú estás loco Con el infierno Y es hondazo Me hace gracia Que seas tan payaso Pero te falta cariño Y solo necesitas Un abrazo Yo necesito un abrazo No lo vas a poder dar Porque te cortaré los brazos Te voy a dejar hecho pedazos Voy a violar a tu padre Durante el embarazo ¡Oh! Durante el embarazo Primo Por eso tú no has sido Nunca un niño querido Tú me apuntas los brazos Muy bien, chico Porque con la polla Que tengo sujeto el mío Oye Dicen que a mí me hace falta cariño Pero por favor Al solo me pasó de niño Mira nada más Crecen torpes Necesito abrazo Tú necesitas unos golpes Madre Pues yo soy de los mejores Si quieres vamos fuera Dame los tienes cojones Tú eres el asesino En serio Se te acerca el carcano Y se está centrado Por los nervios Centrado por los nervios Yo te diré algo Y te lo digo en serio Mira lo que pasa en la ocasión Se acerca el carcano a ti Y le das la llave De tu habitación En verdad tío Lo oyes ridículo Le doy la llave De mi habitación Como tú le dices el título Está claro mi hermano Eres la vergüenza Del territorio mexicano Eres la vergüenza Del territorio mexicano Y tú eres la más mierda De todo el rap hispano Te estoy hablando en grano Pero te lo digo hermano Tú eres una mierda Pero para todo el ser humano Yo soy una mierda En verdad tonta Soy una mierda No paras de acercarse Las moscas Déjalo que siga Niñato Que te puedo aplastar Con la cualidad De un zapato Esta mosca Es nozca Grotesca Si se acercan moscas Es por tu rap apesta Mira que es Lo que te molesta Las nifas Mucho mi rap Si te da respuesta Menudo mojón A mí me la pela Te gano en el altavoz Tú tienes mucho level El rap va de mierda Yo soy una mierda Sí pero la que más huele La que más huele Es un mojón La verdad que sí Te lo digo campeón Y cuando está nadando En esta posición En la piscina A todos Le gritan tiburón Mucha sangre Alta batalla Alta batalla ¡Dios! Tiene que haber batallas así La concha de su madre La concha de su madre Dale Dale Último round Quiero un beat así Como el anterior Un poquito así Sin mutantes Que tengan ganas De romperse la cara Dale 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 Dos minutos Cuatro por cuatro Dale 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 Me segan mucho los dos Empiezo ya Pime Ok El público decide Solo pa' que te arruine Mátalo asesino Al público lo que pide Lo que pide Dale Es verdad chico Soy un tiburón Te voy a comer en trocitos Este tiburón en verdad Lo hace somos golos Ya sabéis Del puerco se aprovecha todo Del puerco se aprovecha todo Este pájaro Todo se va a quedar en el loco Yo tengo plateado mi lomo Y cada que me asomo Tomo al maldito homosexual Con el rabio tengo el trono Habla de homosexual Te has sabido Te voy a decir una cosa Que me gusta tío Arcano contestó que Cometí un testín Y Mauricio celoso Diciendo Bésame a mí Ay sí Bésame a mí ¿Quieres unos chistes? Muy bien MC Dime qué te puedes decir Tú eres el número uno Si vemos tu silueta de perfil Mi silueta de perfil Qué bueno Y si te miramos de frente Hermanito eres el entero Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo soy el número uno Ya lo sabes chavales Tu cuerpo está hecho trocido El sistema decimales Ya sabes cómo funciona Esto es rap mexicano Pime dame mi dinero tío Me siento exafado Por favor Mira que ya te lo sale Cuando ya llega con las rimas Ya profesionales Y dice Le dije la rima del perfil Dale su dinero ¿Cuánto nos cobró? Creo que tres mil Estar bien es injusto Te pego un palito Tío, yo lo hago a bruto Tú cuentas muchos chistes Yo me sé mucho Por ejemplo Que no vayas a los gallos Cuando yo me apunto Porque bueno cuando no te apuntas Pero bueno Voy a responder a tu pregunta No va a los gallos Cuando él se apunta Pero estaré decidiendo Si ganas o pierdes Calladito hijo de puta Ooooooh 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 Tío No, no, no Impresionante 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 Batalla Impresionante Batalla Impresionante Dios Que buena Boludo Wow Loco Esta batalla Tiene que durar más La concha de su madre Tremenda batalla Bueno gente Les dejo mis redes sociales De este lado Ya saben Si van a mi Instagram Y me siguen Y me mandan un MD Diciendo Vengo de YouTube Yo les likeé un par de fotos Y hablamos por ahí Bueno gente Espero que les haya gustado La reacción Y nos vemos en un próximo video